Biografía de Arnulfo Arias Madrid, el ícono de la democracia panameña. Arnulfo fue el hijo menor de Antonio Arias, un ganadero de origen costarricense, y Carmen Madrid, amante a la lectura, propietaria de una panadería en Pernomé. La familia Arias pasaba por una situación difícil debido a la crisis que enfrentaba el país por la guerra en los mil días, pero la separación de Panamá de Colombia trajo nuevas esperanzas para ellos. La familia hace el esfuerzo de enviar al extranjero a Arnulfo para que culminara sus estudios secundarios en el Heart Wheat College en Nueva York. Aprovechando esta oportunidad, ingresa a la Universidad de Harvard y Chicago, donde consigue con honores el título de médico y cirujano, convirtiéndose en el primer panameño egresado de estas prestigiosas universidades norteamericanas. Posteriormente, se especializó en psiquiatría, obstetricia y endocrinología. En su vida adulta, se convirtió en médico, escritor, diplomático y político panameño, y fue presidente de Panamá en tres ocasiones, llegando incluso a postularse hasta en cinco ocasiones para el cargo, aunque no logró culminar ninguno de sus periodos por los diferentes golpes de Estado que sufrió por parte de los sectores militares del país. Su trayectoria política A sus 24 años de edad, regresa a Panamá e inicia su vida profesional y política al apoyar la candidatura de su hermano Armodio Arias Madrid a la presidencia de Panamá, encabezando a su vez a la organización nacionalista Acción Comunal. En este año, fue elegido presidente de la república por primera vez, por un amplio margen de votos, luego que el candidato opositor, Ricardo J. Alfaro, se retiró de la contienda. Durante el primer año de gobierno, realizó una labor reformista y modernizadora incluyendo la promulgación de la Constitución de 1941, la creación de la Caja de Seguro Social, la fundación del Banco Agropecuario e Industrial, se le otorgó el voto a la mujer, así como se emitió el papel moneda gracias a la creación de un banco central. Por su oposición a las exigencias de los Estados Unidos en el umbral de la Segunda Guerra Mundial y por la insatisfacción de algunos sectores a lo interno, condujo a su derrocamiento. Este golpe de estado estuvo lleno de violencia, tiroteos, muertes y heridos. Madrid se exilió hasta 1945 y volvió a presentarse a la presidencia en 1948 frente al Partido Revolucionario, perdiendo de manera turbulenta ante Domingo Díaz Aros de Mena, quien gobernó por poco tiempo debido a su muerte pasando el cargo al vicepresidente Daniel Chanis-Pinson. Al abrir las urnas que estaban depositadas en el Banco Nacional, se descubre que hubo un error y que el verdadero ganador de las elecciones de 1948 es Arnulfo Arias Madrid, quien ocupa la presidencia por segunda vez el 24 de noviembre de 1949. Fue derrocado una vez más. El 25 de mayo de este mismo año fue juzgado por la Asamblea Nacional y hallado culpable y se le privó en forma vitalicia del ejercicio de sus derechos políticos. Nueve años más tarde y después de perder a su esposa en 1955, se le restituyen sus derechos políticos en 1960 bajo el mandato del presidente Roberto F. Chiari. Fue una vez más candidato presidencial contra Marco Aurelio Robles Méndez, quien se alzó con el triunfo y Arnulfo Arias denunció fraudes e irregularidades en los comicios en ese mismo año a sus 63 años de edad. Se casa con Mireya Moscoso. Fue elegido por tercera vez para ser derrocado solo 11 días después de haber tomado posesión del cargo. El viernes 11 de octubre de 1968 los mandos medios de la Guardia Nacional de Panamá dirigen un golpe de estado militar. Madrid se refugia en la zona del Canal de Panamá y parte al exilio en Estados Unidos. Con 83 años de edad fue candidato presidencial de la Alianza Democrática de Oposición ADO, civilista. Pero una vez más los militares vetaron su ascenso al poder. Se descubrió mucho después que fue víctima de un fraude electoral. Falleció el 10 de agosto de 1988 en Miami, Estados Unidos debido a complicaciones de su avanzada edad. Su cuerpo fue trasladado a Ciudad de Panamá donde fue sepultado en el cementerio Jardín de Paz en uno de los entierros más grandes y concurridos que se haya visto en el país. Su entierro, el 15 de agosto de 1988 fue un acto de protesta contra la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega. Aún existen monumentos, escuelas, avenidas y un corregimiento que llevan su nombre. El 8 de enero del 2012 sus restos fueron sepultados en Penonomé su pueblo natal luego de 22 años de su muerte. Gracias por ver el video.